Buenas tardes, estimados colegas. Este es nuestro primer webinar de 2019. Les damos la bienvenida a nombre de Unigis América Latina, reiniciando el ciclo de webinars que se realizan todos los jueves, todos los últimos jueves de cada mes. Muy bien, esta vez tenemos un tema muy interesante que mostrarles. Ya va a presentarse nuestro colega ponente, pero antes les quiero enviar el saludo de la dirección de Unigis América Latina, el doctor Richard Ressl, y todo el plantel que colabora con Unigis tanto a nivel técnico, docencial, como a nivel administrativo. Me acompaña, como siempre, mi colega coordinadora de marketing y relaciones públicas Jenny Correa desde Colombia, Cali, y yo me encuentro en Cochabamba, Bolivia. Bien, la agenda para el día de hoy es ya conocida por ustedes. Vamos a tener la presentación de nuestro colega Omar Valverde, doctor, quien nos va a dar el tema SIG, una herramienta efectiva en la gestión de riesgos agrícolas, y nos mostrará dos casos de éxito. Luego de sus láminas vamos a tener una breve exposición de nuestra colega Jenny Correa desde la perspectiva de la oferta académica de Unigis, que van a ser unos breves minutos que también pueden servir para contestar alguna inquietud. Posterior a ello estarán las preguntas que ustedes se van a reservar para nuestro colega Omar, referentes a su presentación, y también donde pueden aprovechar para preguntar algunos aspectos relativos a Unigis. Posterior a ello tendremos la despedida de Omar y el cierre de la emisión. Entonces, sin más preámbulo, deseamos que tengan una gustosa audiencia, que ustedes puedan disfrutar de este tema tan interesante. Les cedo la palabra a Omar, quien tiene por inicio su presentación. Adelante Omar, se ve tu presentación. Muy bien, buenas tardes con todos los asistentes a esta charla. Yo soy Omar Valverde, soy ingeniero agrónomo. Tengo un máster en Unigis, en sistemas de información geográfica. También tengo un doctorado en tecnologías agroambientales para una agricultura sostenible por la Universidad Politécnica de Madrid. He hecho mi investigación en el Centro de Estudios e Investigaciones para la Gestión de Riesgos Agrícolas y Medioambientales, SEIGRAM, en España, en Madrid. Y bueno, tengo alguna experiencia trabajando con los sistemas de información geográfica. He trabajado para el Instituto Espacial Ecuatoriano, también para la Secretaría, perdón, para la Coordinación General del Sistema de Información Nacional del Ministerio de Agricultura. Y bueno, el tema que yo les voy a presentar ahora son los sistemas de información geográfica como una herramienta efectiva para la gestión de riesgos agrícolas. Les voy a presentar dos casos prácticos en los que hemos podido aplicar los sistemas de información geográfica con éxito en este campo. Muy bien. La agricultura es un negocio que está expuesto a alto riesgo, ya que no únicamente enfrenta riesgos biofísicos, los que están relacionados con los eventos climáticos extremos como las sequías, las inundaciones, las heladas, las plagas, las enfermedades, sino también riesgos relacionados con el mercado, como los precios, la demanda, los precios de los insumos y las políticas que pueden ayudar o perjudicar a los agricultores, lo que hace que los ingresos de los mismos por su producción agrícola tenga una alta inestabilidad, por lo cual es necesario la gestión de los riesgos agrícolas. La gestión de los riesgos agrícolas son las diferentes medidas, tanto políticas, económicas, tecnológicas, que utilizadas en conjunto o individualmente le permiten al agricultor evitar, entre comillas, disminuir, transferir y en último caso enfrentar los eventos adversos, alterando de esta manera favorablemente tanto la magnitud como la probabilidad de las pérdidas ocasionadas por estos eventos. Estas medidas pueden ser aplicadas antes, durante o después de los eventos catastróficos. Dentro de las medidas de gestión de riesgo, estas medidas se dan a tres niveles. El nivel más general es el nivel político. Perdón que tengo un poquito de problemas con la pantalla. Bueno, vamos, el nivel político en el cual se da un nivel mucho más general, por ejemplo, las políticas de protección a los agricultores, donde lo que se pretende es crear un ambiente favorable a la producción agrícola. Luego también, por ejemplo, las políticas de gestión de riesgo que hacen los gobiernos, que dictaminan el marco legal donde se crean y asignan instituciones que gestionan el riesgo agrícola y donde se asignan sus competencias. Luego, en un campo un poco más particular y a las medidas económicas, son, por ejemplo, los subsidios que están direccionados a los agricultores que están más expuestos a los riesgos, los fondos de emergencia, por ejemplo, que los gobiernos utilizan en el caso de que ocurra un evento catastrófico. Tienen estos fondos direccionados únicamente para hacer frente a las consecuencias de los desastres. También las tasas de interés que pueden ayudar a los agricultores, así como los impuestos también. Luego, ya mucho más particular son las medidas tecnológicas, las cuales están direccionadas a áreas ya en particular, que pueden ayudar a regiones, en especial a cultivos mucho más específicos y a riesgos también ya mucho más específicos, que le permiten a los agricultores alterar tanto la cantidad de pérdidas como la probabilidad de tener pérdidas. Estas medidas tecnológicas son, por ejemplo, los seguros agrícolas, la infraestructura de riego, los diques, los mapas de riesgo. El concepto de la gestión de riesgos agrícolas no es un concepto nuevo. Los agricultores históricamente, a lo largo del tiempo, han venido utilizando mecanismos que los ha protegido contra los eventos adversos, en base a su experiencia y al sentido común, como por ejemplo la rotación de los cultivos, el almacenar los alimentos para épocas de escasez, los canales de riego, de reservorios, para agua, tanto para el consumo humano como para la agricultura. Pero en la actualidad, la intensificación de los cultivos debido a la creciente demanda de alimentos y de productos agrícolas, la inestabilidad del mercado, también la alta variabilidad climática, producto de los efectos del cambio climático, han llevado a que el agricultor no pueda asumir estos riesgos por sí solo y tenga que compartirlos o transferirlos a entidades superiores más capacitadas. En este caso, la gestión de riesgos agrícolas tiene varias etapas. El riesgo es la cantidad, es la cuantificación de las posibles pérdidas que se puede tener a consecuencia de un evento adverso, y se da por la interacción de la vulnerabilidad y la amenaza. La vulnerabilidad es el grado de exposición que tiene un individuo o un sistema, o en este caso un cultivo, frente a una amenaza. La amenaza es la probabilidad de que un evento adverso ocurra con una determinada intensidad en un determinado periodo de tiempo. Últimamente también se ha incluido dentro de los conceptos de la gestión de riesgo la resiliencia, que es la capacidad que tiene un sistema o un individuo de afrontar un evento catastrófico, un evento adverso, así como la capacidad de recuperarse rápidamente frente a estas condiciones desfavorables, y volver a la normalidad o adaptarse a las nuevas condiciones que pueden generar estos eventos catastróficos. Como vemos, en todas las etapas de la gestión de riesgos agrícolas, pueden ser utilizados los sistemas de información geográfica y los sensores remotos. Debido a que estas tecnologías nos dan una visión global de los diferentes fenómenos que ocurren dentro de la área de nuestro estudio, nos permite establecer una línea base de datos y el análisis de las diferentes interacciones de los diferentes fenómenos que intervienen en el desarrollo de un riesgo determinado. Nos permite también abarcar regiones extensas en nuestro análisis. También nos permite monitorear en tiempo real y de manera continua, es decir, antes, durante y luego del desastre, con lo cual nosotros podemos comparar las condiciones de nuestra área de interés antes de que ocurra el evento catastrófico y después de que ocurra el evento catastrófico, y podemos de esta manera cuantificar las pérdidas que han ocurrido. Todo esto conlleva que nosotros podamos tener unos costos operativos más bajos, aprovechando que en general en los países se está invirtiendo mucho en la generación de información georreferenciada, como por ejemplo el Ecuador en los últimos años ha generado mucha cartografía detallada y semidetallada que puede ser utilizada en la gestión de riesgos agrícolas. Los dos ejemplos prácticos que les voy a presentar es el diseño de un seguro agrícola indexado para el cultivo del arroz contra los riesgos de sequía y de inundación en el cantón Babaoyo, en el Ecuador, y también un mapa de riesgo de sequía también para el cantón Babaoyo y para el cultivo de arroz. El primero de los estudios, los diferentes eventos climáticos extremos son cada vez más frecuentes e intensos a consecuencia del cambio climático que afectan drásticamente a los cultivos. Es por eso que nosotros tenemos que buscar herramientas que le permitan al agricultor transferir este riesgo a entidades que están mucho más capacitadas para estos asuntos. En este caso, las compañías aseguradoras. Esto le permite al agricultor que pueda obtener o recuperar su inversión y también su beneficio a pesar de que haya ocurrido un evento climático extremo. Esto le permite cumplir con sus compromisos de crédito. Esto a su vez le permite poder acceder a más crédito, a que invierta en tecnificación dentro de su finca y a que invierta en negocios que tienen una relación más alta de rendimiento o riesgo. Dentro de los seguros agrícolas, nosotros tenemos el seguro agrícola convencional, el cual necesita la verificación in situ, es decir, que requiere que un perito experto visite el campo y verifique la ocurrencia del siniestro y que cuantifique las pérdidas. Pero este tipo de seguros puede presentar riesgo moral. El riesgo moral se da cuando un agricultor descuida su cultivo porque se sabe asegurado y esto lo hace más propenso a tener pérdidas. También este tipo de seguros puede tener la selección adversa, que es cuando precisamente los agricultores que están más expuestos al riesgo son los que se aseguran, lo cual hace que los seguros no puedan ser sostenibles a largo plazo. Y todo esto conlleva a que este tipo de seguros tenga un costo operativo más alto. Otro tipo de seguro es el seguro basado en índices o seguros indexados, los cuales no necesitan de una verificación in situ en campo, sino que lo hacen mediante un índice que está altamente correlacionado con las pérdidas que podemos tener en el campo. Este tipo de seguros no presenta riesgo moral porque las compensaciones no se las hace en base a las pérdidas particulares que tenga un agricultor que haya descuidado su cultivo, sino en base a un índice regional. También no presenta selección adversa porque es mucho menos probable que un agricultor conozca más sobre el índice utilizado que la institución gestora del seguro. Y todo esto conlleva a que este tipo de seguros tengan un costo operativo más bajo, aunque dependiendo del índice seleccionado pueden tener un costo de implementación alto. También este tipo de seguros puede presentar un problema que se llama riesgo base. El riesgo base se da cuando el índice que nosotros utilizamos no correlaciona adecuadamente con las pérdidas que tenemos en campo y encontramos que dentro de nuestra cartera de asegurados hay algunos agricultores que han tenido pérdidas y que no han llegado a cobrar la compensación y otros que en cambio han cobrado una compensación y no han tenido pérdidas. Para esto es necesario que nosotros tomemos en cuenta las diferentes consideraciones, estas tres principales consideraciones. El área de implementación del seguro tiene que ser una área relativamente homogénea. Luego, los eventos climáticos extremos que nosotros vamos a asegurar deben tener una extensión regional. Este tipo de seguro no funciona para riesgos que son muy puntuales, que se dan a nivel de parcelas o de fincas, como las enfermedades, por ejemplo, o las plagas, sino para riesgos que tienen una expresión más regional, como las inundaciones o las sequías. Y luego, también necesitamos una buena disponibilidad de datos. La implementación de los seguros indexados sigue las siguientes etapas. Primeramente, tenemos que evaluar la homogeneidad del área de estudio. Luego, determinar los principales eventos climáticos extremos que hay dentro de esta región. En base a esto, seleccionar un índice adecuado. Y luego, tenemos que evaluar el desempeño de este índice. Y con todas estas consideraciones, tenemos que diseñar un seguro que se ajuste a las condiciones particulares que tiene el área de implementación del seguro. En el Ecuador, los dos eventos climáticos extremos más frecuentes y más importantes que cumplen la condición de tener una extensión regional son la sequía y las inundaciones. Esta información la hemos obtenido de Agroseguro, que es la institución gestora del seguro agrícola convencional que ahora está funcionando en el Ecuador. También tenemos que los cultivos más importantes, tanto por montos de pérdidas, por superficies cultivadas y por superficies afectadas, son el arroz y el maíz. Luego, para la selección del índice, tenemos que tomar en cuenta que hay varios índices, por ejemplo, los índices climáticos, como el de la precipitación o la temperatura, índices de vegetación, como el MDBI, o el Vegetation Condition Index, índices económicos, como el de los ingresos, o los precios de mercado. Por ejemplo, los índices son valores que nos indican que ha ocurrido un evento catastrófico o un evento adverso. Tomemos como, por ejemplo, el índice de precios. Si nosotros fijamos que nuestro umbral, nuestro índice es, por ejemplo, el precio de una tonelada de arroz son mil dólares. Y si es que nosotros, en el año en que nosotros producimos, cuando sacamos a vender nuestro producto, tenemos que el precio de mercado está a 500 dólares, está por debajo de nuestro umbral, entonces requieren compensación. El índice que nosotros hemos seleccionado, en base a la información con la que contamos en el Ecuador, ha sido el MDBI, el cual es la diferencia normalizada entre el infrarrojo cercano y el rojo del espectro visible. Este índice es ampliamente utilizado para monitorear el estado de los cultivos, estimar la cantidad de biomasa, el área foliar, y también para estimar los rendimientos de los cultivos. También se ha demostrado que es un índice adecuado que detecta la ocurrencia y el impacto de eventos climáticos extremos sobre los cultivos. Nuestra área de estudio, como había mencionado antes, los cultivos más importantes para ser asegurados son el arroz y el maíz, entonces, como un caso de estudio, hemos seleccionado el arroz dentro del cantón Babaoyo, que es el segundo cantón mayor productor de arroz. Los insumos que nosotros hemos utilizado son el mapa agroecológico del Ecuador, a partir del mapa agroecológico hemos generado un mapa de zonas agroecológicas homogéneas, hemos utilizado la cobertura del cultivo del arroz en el año 2014, y las imágenes satelitales MODIS del NDBI. Hemos analizado un periodo de 17 años desde el 2001 al 2017 durante el ciclo de cultivo, es decir, sobre los meses de enero a mayo. También hemos utilizado observaciones de muestreo de rendimiento que han sido georreferenciadas dentro de nuestra área de estudio durante los años 2014 a 2017. Y el software de sistemas de información geográfica que hemos utilizado es el ARGIS. El uso de los sistemas de información geográfica para evaluar la homogeneidad del área de estudio, como les mencioné antes, partimos de un mapa de zonas agroecológicas. De este mapa nosotros hemos agrupado las porciones de tierra que tienen características similares de suelo, clima y topográficas, y las hemos agrupado en zonas homogéneas más grandes. Tenemos que dentro del Cantón Babaoyo tenemos 11 zonas agroecológicas homogéneas. Las cualidades que tienen estas zonas son que son muy homogéneas en su interior y son muy heterogéneas entre ellas. Luego, dentro del Cantón Babaoyo, únicamente sobre el cultivo del arroz, tenemos 7 zonas agroecológicas homogéneas. Pero de estas 7, la zona F7 y F15, juntas suman más del 91% del área cultivada con arroz. Por lo tanto, nos hemos quedado con estas dos zonas agroecológicas homogéneas para nuestro estudio. Entonces, vemos que dentro de nuestro Cantón Babaoyo realmente sí es homogéneo, pero encontramos dos zonas que son diferentes y que deben ser consideradas estas diferencias para el diseño de nuestro seguro indexado. Entonces, dentro de estas dos zonas comenzamos generando unos puntos aleatorios de muestreo por medio de una herramienta de Andis. Hemos generado con dos condiciones que cubran por lo menos el 30% del área de estudio y hemos puesto una distancia mínima entre puntos para que dos puntos no muestren un mismo píxel. ¿Cómo generamos nuestra base de datos? Primeramente nos descargamos las imágenes, luego las proyectamos al sistema de referencia del ecuador y les multiplicamos por un factor de escalado para tener valores entre 0 y 1. Luego, por medio del shape de puntos que mencioné anteriormente, extraímos los valores del NDVI a lo largo de esta serie temporal de 17 años durante los ciclos de cultivo y hemos promediado los valores del NDVI por cada punto, por cada año, durante el ciclo de cultivo. Con esta base de datos nosotros le hemos aplicado un análisis de estadístico que ha consistido principalmente en hacer unas estadísticas descriptivas, ver si es que nuestros datos se ajustan a una distribución normal. Si es que se ajustan, hemos comparado las medianas por medio de un análisis de varianza de nuestras zonas agroecológicas homogéneas y de los años que hemos evaluado. Luego, si es que nuestros datos no se ajustan a la distribución normal, utilizamos un test no paramétrico para comparar las medianas de la NDVI promedio de nuestras dos variables, de las zonas agroecológicas homogéneas y los años. Y luego, para determinar el grado de significación, si estuvieran diferencias significativas, utilizamos el test de diferencia mínima significativa LSD para las medias y el de Bonferroni para las medianas. Como vemos en nuestro gráfico, encontramos diferencias altamente significativas en el NDVI promedio de la zona F7 y de la zona F15. En la zona F7 encontramos un NDVI más bajo que en la zona F15. Son estadísticamente diferentes. Luego, también vemos que a lo largo del ciclo de cultivo estas diferencias estadísticas también se mantienen. En la zona F15, el cultivo se desarrolla un poco más rápido y mejor, mientras que por las condiciones de suelo que tiene la zona F7, el desarrollo del cultivo es un poco más lento y menor. Luego, nosotros para poder cuantificar las pérdidas que tenemos, necesitamos poder correlacionar un rendimiento en base al NDVI que nosotros leemos de las imágenes satelitales. Para esto, como mencioné anteriormente, tenemos puntos de muestreo de rendimiento dentro de las áreas cultivadas con arroz durante los años 2014 al 2017. Luego, hemos correlacionado estos valores de rendimiento con los valores del NDVI promedio que le corresponde tanto espacialmente como temporalmente. Y hemos generado un modelo de estimación de rendimiento de arroz basado en la ecuación de la normal acumulada. Luego, tenemos que determinar los umbrales. En este caso, nosotros hemos determinado dos umbrales. Un umbral fisiológico, el cual se alcanza cuando el cultivo es impactado por un evento climático extremo. Y luego, el umbral económico, el cual se da dependiendo del rendimiento que el agricultor debe alcanzar para poder cubrir por lo menos sus costos de producción o su inversión. Es decir, hasta por lo menos llegar al punto de equilibrio. Entonces, hemos establecido dos primas de seguro. Una que cubra la diferencia entre el umbral económico y el umbral fisiológico. Y otra que cubra las diferencias entre el rendimiento que nosotros esperamos cuando un año es normal y el rendimiento que nosotros obtenemos cuando alcanzamos el umbral económico. Es decir, en este caso nosotros aseguramos los ingresos del agricultor. Los parámetros que hemos utilizado para el cálculo de las primas de seguro para cada una de estas zonas han comenzado con una evaluación del riesgo en cada una de estas dos zonas que encontramos dentro del Cantón Babaoyo. Nosotros queremos evaluar cuál es el riesgo que tiene cada una de ellas y queremos saber si es que la proporción de eventos positivos, es decir, que están bajo cada uno de nuestros umbrales de ocurrencia, son significativamente diferentes entre cada una de estas zonas. Para eso hemos utilizado el Z-Test, el cual el valor del Z calculado tiene que estar dentro del rango crítico. Si está fuera del rango crítico quiere decir que las dos proporciones no son iguales, son estadísticamente diferentes y tenemos que considerarlas por separado. Para el cálculo de la indemnización, la indemnización es el monto que los agricultores van a recibir en el caso de que alcancen estos umbrales de pérdida. Y esta se da, esta se da en base al rendimiento que ellos obtienen por el precio de venta al mercado menos los costos de producción. Nosotros hemos establecido dos escenarios en que, uno, en que los costos de producción entre la zona F7 y F15 son diferentes y hemos asignado un costo de producción diferente a cada una de las zonas y otra en la que consideramos que no hay diferencia en los costos de producción entre las dos zonas. Luego, el cálculo del costo de la prima, primeramente tenemos que definir el costo de la prima neta o prima pura, el cual se da en base al monto indemnizable, es decir, a la cantidad que va a recibir el agricultor en caso de ocurrir un evento catastrófico por la probabilidad de que ocurra este evento, este evento catastrófico. Y luego, el costo de la prima comercial, el cual es igual al valor de la prima neta o pura, más los beneficios que deben tener las empresas aseguradoras, más los costos operativos y más los impuestos. Este es el valor que realmente el agricultor debe pagar por asegurarse. aquí podemos ver de nuestro análisis de diferencia mínima significativa cómo hemos categorizado los años del periodo que hemos analizado en años muy bajos, bajos, normales, altos y muy altos. Y vemos que en los años muy bajos hemos alcanzado el umbral fisiológico. efectivamente los años en los que han habido eventos climáticos extremos, como lo demuestra esta aplicación climática, la cual nos indica las anomalías de precipitación. Tenemos anomalías positivas cuando las precipitaciones en un año son superiores al promedio. En este caso estaríamos frente a inundaciones como el año 2008 y 2012. y tenemos anomalías negativas cuando los valores de precipitación están por debajo de la precipitación promedio en la zona. En ese caso estaríamos frente a sequías. Aquí podemos ver que nuestro índice es eficiente determinando la ocurrencia de los siniestros que estamos asegurando. Luego aquí vemos que los años en los que hemos alcanzado el umbral económico han sido años en los que los cultivos han sido afectados por eventos climáticos moderados. También nos damos cuenta de que nuestro umbral económico también es eficiente determinando la afectación de los cultivos por eventos climáticos moderados. Luego aquí está el cálculo de la prima comercial tomando en cuenta todas las consideraciones anteriores. La probabilidad de ocurrencia del evento catastrófico el monto asegurado en cada una de las zonas. Entonces por ejemplo para el caso del umbral fisiológico si nuestro agricultor que está en la zona 15 es que nosotros no consideraríamos estas zonas y haríamos un diseño a nivel cantonal este agricultor de la zona 15 únicamente tendría que pagar 72 dólares por la prima de su seguro lo cual a él le conviene porque está pagando menos pero en el caso de que hubiera un evento catastrófico en el primer caso solamente recibiría 5 mil dólares que no es ni la mitad de lo que él realmente perdería si es que ocurre un evento catastrófico extremo entonces es por esto que nosotros tenemos que tomar en cuenta todas estas consideraciones al momento de calcular el costo de la prima para que los agricultores que están ubicados en cada una de las zonas paguen lo justo y también reciban las compensaciones que puedan cubrir realmente sus pérdidas bueno el segundo ejemplo que les voy a mostrar donde hemos utilizado los sistemas de información geográfica para la gestión de riesgos agrícolas es la generación de un mapa de riesgos de sequía para el cultivo del arroz también en el cantón babaoyo los insumos que nosotros hemos utilizado como ven la mayoría son insumos cartográficos el mapa de las parroquias rurales del cantón babaoyo el mapa de suelos del cantón babaoyo la cobertura del cultivo del arroz el año 2014 aquí también utilizamos las imágenes satelitales MODIS de NDVI pero de los años 2001 al 2014 el mapa de requerimiento de riego del cantón babaoyo mapa de los tipos de clima de este cantón el mapa del área de influencia de los proyectos de riego que están actualmente operativos dentro de este cantón y los datos del seguro convencional que les había mencionado antes en el ecuador existe ya un seguro agrícola convencional que se llama agroseguros ellos nos han facilitado unos datos del año 2010 al 2014 y el software que hemos utilizado también ha sido Agis nuestro modelo de riesgo está basado en que la cuantificación del riesgo se da por la interacción entre la vulnerabilidad y la amenaza esto es muy importante poder medir el riesgo ya que como lo mencionan los expertos el riesgo que no se mide es un riesgo que no es posible mitigar nuestros mapas de riesgo nosotros hemos generado dos mapas de riesgo de sequía uno que dentro de nuestro análisis de la evaluación de la vulnerabilidad ha incluido la evaluación de las condiciones del suelo en base a los requerimientos del cultivo del arroz y también de la disponibilidad de agua para el cultivo y luego esta vulnerabilidad la hemos confrontado con la amenaza de sequía y nuestro otro mapa que también es un mapa de riesgos en este para la evaluación de la vulnerabilidad únicamente hemos utilizado la disponibilidad de agua y hemos dejado de lado las condiciones de suelo esta vulnerabilidad la hemos también confrontado con la amenaza de sequía en el cantón en esta evaluación la calificación del riesgo se va se da en base a esta tabla de doble entrada donde por un lado confrontamos las diferentes categorías de vulnerabilidad que tenemos con las categorías de amenaza en este caso como vemos solamente tenemos dos categorías de amenaza la categoría baja y la categoría moderada debido a que el cantón babaoyo no es un cantón especialmente seco sino más bien ahí hay años en los que llueve inclusive demasiado entonces por eso únicamente tenemos dos categorías de amenaza y las categorías de vulnerabilidad nosotros confrontamos por ejemplo la baja vulnerabilidad de sequía con la baja amenaza de sequía nos da un bajo riesgo de sequía pero en esta metodología la variable que determina la calificación del riesgo es la más limitante en este caso por ejemplo la que más limita es la muy alta vulnerabilidad de sequía entonces esta será la que determine que el riesgo de sequía aquí sea muy alto a pesar de que haya una baja amenaza de sequía para el caso del mapa de riesgos que únicamente considera las condiciones climáticas como había mencionado la disponibilidad de agua tampoco no es tan tan fuerte no es una limitante tan fuerte dentro de este cantón entonces únicamente encontramos categorías de vulnerabilidad de baja y moderada las cuales confrontadas con las categorías de amenaza baja y moderada nos dan únicamente dos categorías de riesgo la baja bajo riesgo de sequía y moderado riesgo de sequía mientras que en el primero si tenemos cuatro categorías de riesgo aquí nosotros tenemos ya el resultado de nuestro mapa nuestro mapa de riesgo en condiciones naturales pero dentro del cantón babahoyo hay zonas de cultivo que están dentro de áreas de influencia de los proyectos de riego entonces para ajustar nosotros nuestro mapa en condiciones naturales a lo que realmente ocurre en campo hemos quitado la limitante de disponibilidad de agua a las regiones que están dentro del área de influencia de los proyectos de riego tanto para nuestro mapa que considera las variables de suelos como para nuestro mapa únicamente climático pero tener nosotros como resultado un mapa sin que sea validado no nos da la certeza de que lo que nosotros obtenemos es correcto y que nosotros podemos utilizar con confianza estos mapas entonces para esto nosotros debemos validar nuestro mapa de riesgos para esto nosotros hemos utilizado un test estadístico el chi cuadrado y nuestras hipótesis son que la proporción de los eventos positivos es decir los que están bajo nuestro umbral de ocurrencia bajo nuestro umbral fisiológico son independientes de la categoría de riesgo a la que pertenecen tanto para nuestro mapa que considera las variables de suelo como para nuestro mapa únicamente climático como mencioné antes para el mapa de suelos obtenemos cuatro categorías de riesgo mientras que para el climático únicamente tenemos dos categorías de riesgo luego también en base a los datos que nos ha proporcionado el seguro queremos saber si es que los resultados que ha generado nuestro mapa explican los datos que hemos obtenido del seguro es decir que si es que un cantón que tiene una superficie una alta superficie expuesta en una categoría de riesgo alta debe coincidir con que tenga un mayor número de reclamos por parte del seguro entonces eso es lo que hemos tratado de hacer en esta etapa de también validación del mapa primeramente tenemos los datos que nos proporciona el seguro es un periodo desde el año 2010 al 2014 y los hemos diferenciado en años secos que son los años en los que ha habido el mayor número de reclamos de sequía y los años normales luego tenemos que n es la superficie total asegurada dentro de y corresponde a cada una de las parroquias rurales del cantón babaoyo y la s corresponde al año entonces n es el área total asegurada n minúscula es el área total afectada y m es la proporción del área total asegurada que ha sido afectada por sequía en cambio de los de los datos que provienen de nuestro de nuestro mapa de riesgos tenemos el área a que corresponde al área total cultivada con arroz y k es la superficie de esta área cultivada con arroz que pertenece a cada una de nuestras categorías de riesgo por lo tanto w es la proporción del área cultivada a que pertenece a cada una de las categorías de riesgo k en este caso tenemos que h es la superficie asegurada dentro de cada una de nuestras parroquias en un año determinado por cada una de las categorías de riesgo tanto para nuestro mapa que contempla las características de suelo como para el mapa climático luego tenemos que p y q son la probabilidad de tener un evento de sequía en un año determinado s en cada una de las categorías de riesgo que nos determinan nuestro mapa de riesgo de suelos y climático independientemente de la parroquia en la que nosotros estemos evaluando y luego l es la probabilidad de tener una área afectada n en un año determinado dentro de una parroquia por cada uno de nuestros de nuestros mapas estas probabilidades para cada una de las categorías nos explican los datos que nosotros tenemos del seguro ahora queremos saber cuál de las dos cuál de las dos explica mejor si la que tiene dos categorías de riesgo o la que tiene cuatro categorías de riesgo para eso nosotros utilizamos el índice RL el cual tiene que ser mayor si es que nuestro mapa de suelos explica mejor que nuestro mapa de clima este R tiene que ser mayor a 1 los resultados de nuestro de nuestro mapa de riesgos aquí tenemos las diferentes categorías de riesgos cuatro categorías de riesgos para nuestro mapa de suelos y solamente dos categorías para nuestro mapa climático aquí vemos que los cantones que están más expuestos al riesgo de sequía son el cantón febrescordero la unión y pimocha y de estos la perdón la parroquia la unión es la que tiene la mayor superficie expuesta a alto riesgo de sequía el 30% en cambio cuando nosotros únicamente tenemos dos categorías de riesgo vemos que la que está más expuesta a riesgo pero sería un riesgo moderado sería otra vez la unión y también el cantón el perdón la parroquia caracol ahora los resultados de nuestra validación como hemos obtenido el chi cuadrado calculado que es mucho más alto que el de la tabla quiere decir que nosotros podemos rechazar la hipótesis nula y decir que la proporción de eventos positivos de sequía no son independientes de la severidad de la categoría de riesgo es decir que mientras más severa sea la categoría de riesgo a la que pertenece mayor número de proporción de eventos positivos vamos a tener en esa zona esto se cumple tanto para el mapa de riesgos de suelo como para el mapa de riesgos climático luego aquí tenemos calculado la probabilidad de tener un evento de sequía en cada una de las categorías y en cada uno de los diferentes tipos de años que tenemos si tenemos un año seco y estamos ubicados en una zona de alto riesgo de sequía tenemos el 99% de probabilidad de perder es decir que para estos casos las diferentes autoridades o gestiones de gestores del riesgo deberían desaconsejar el cultivo en estas zonas sin embargo cuando nosotros únicamente consideramos las variables climáticas para calificar el riesgo vemos que tenemos únicamente dos categorías de riesgos y las probabilidades por ejemplo en la categoría moderada cuando cuando es un año seco sería solamente del 46 bueno sería del 46% esto quiere decir que cuando nosotros tenemos únicamente dos dos categorías de riesgo los agricultores que están ubicados en las categorías de riesgo altos van a ser asumidas por estas dos categorías de riesgo moderadas lo cual para algunos agricultores no se va a ajustar a la realidad y esto lo demuestra nuestro índice R que es mucho más alto que cero entonces quiere decir que nuestro mapa de riesgo que considera cuatro categorías de riesgo explica muchísimo mejor los datos que nosotros observamos en el seguro agrícola convencional que el que únicamente considera dos categorías esto debido a que el riesgo no solamente se da en base al clima sino a la interacción del clima con los con los diferentes factores del suelo esto ha sido todo muchas gracias por su atención y bueno si tienen alguna pregunta espero poder contestar muchas muchas gracias a ti las gracias estimado Omar realmente un tema muy interesante el que has desarrollado y me place comentar que la cantidad de asistentes ha estado muy buena y se han mantenido durante toda la exposición estamos agradecidos por tu intervención y estamos seguros que van a haber muchas preguntas sobre el particular siguiendo con el programa de este webinar y para que descanses un poquito le vamos a ceder el micrófono a nuestra colega Jenny Correa que nos va a presentar unas cuantas láminas sobre el programa Unigis y quien desearía por favor que me que me confirme si es que tiene en este momento el micrófono y todo listo en su computadora gracias gracias Rafa espero me estén escuchando bien muy bien perfecto muchas gracias gracias a nuestro ponente invitado gracias a toda la audiencia que nos ha estado acompañando hasta este momento y rápidamente quisiera solo compartirles una oportunidad única una oportunidad única para que ustedes puedan crecer profesionalmente aprovechando la red más grande y prestigiosa instituciones que están formando universitarios profesionales en la modalidad virtual en sistemas de información geográfica a nivel de alta altísima calidad entonces en este momento quisiera hablarles de la red internacional de UNIGIS que está ubicada a lo largo del ORBE en más de 40 países igualmente también podemos tener nuestros nodos regionales en los cuatro continentes donde alrededor de más de 3.000 estudiantes se están vinculando a diferentes nodos internacionales UNIGIS es la red mundial que se enfoca en la formación de profesionales en sistemas de información geográfica y cuentan con el respaldo corporativo institucional de la universidad de Salzburgo en Austria y también con el departamento de geoinformática que es el más importante del norte de Europa y está radicado allí precisamente en la universidad de Salzburgo Rafa perdón quisiera pasar a la siguiente slide ok gracias como les mencionaba la universidad de Salzburgo es la universidad que respalda todas las actividades académicas de UNIGIS y desde nuestra casa en todos los nodos regionales en América Latina Argentina Brasil Colombia Chile Ecuador Perú México Paraguay ellos nos están marcando la pauta con un programa académico de altísima calidad que nos permite realizar actividades interactuando con nuestro ambiente familiar con nuestro ambiente social con nuestras actividades laborales porque se desarrolla precisamente el estudio en la modalidad virtual es decir tenemos acceso las 24 horas del día 7 días a la semana 365 días al año para cursar estudios a nivel de especialización o a nivel de maestría es una oportunidad muy valiosa porque hoy por hoy el tiempo es oro y nos nos está como a toda hora cuestionando un poco la dinámica de bueno para dónde vamos cómo nos vamos a profesionalizar qué tenemos que hacer para lograrlo que los costos que la familia y son muchos los sacrificios que a veces nos toca nos toca hacer cuando queremos realmente obtener una titulación pero es precisamente el llamado de un de la universidad de salzburgo aló jenny se perdió el audio no estoy recibiendo y quisiera que por favor allá ahora sí allá estamos ahora sí perfecto les hablaba entonces de la titulación que emite la universidad de salzburgo para todos nuestros egresados del programa del programa de especialización o del programa de maestría son títulos que por estar enseñidos al protocolo de Bolonia son títulos convalidables en países de América Latina tenemos ya oficios que nos respaldan esa certificación esa validez esa refrendación ante las autoridades estatales en cada uno de estos países y con estas titulaciones precisamente algunos van a poder incluso continuar estudios superiores porque no pensando ya en un doctorado o en continuar con otra maestría en otra área de estudio la invitación es también a que conozcamos el alma mater con la universidad de salzburgo en austria tenemos esta gran posibilidad de asistir a eventos como el ACMIT como eventos como los foros que realizan allí a nivel académico también donde asisten cantidad de participantes expertos estudiantes enamorados de la ciencia de los sistemas de información geográfica que van allí precisamente a empaparse un poco de esta actualidad de esta innovación de todo lo que trae la disciplina de los sistemas de información geográfica y que cae perfectamente bien en cada una de nuestras disciplinas laborales y profesionales lo que queremos desde UNIGIS es precisamente promoverles ese sueño ese sueño de transformar su universo profesional a la luz de los sistemas de información geográfica muchos de ustedes hoy por hoy se están preguntando qué voy a hacer yo con un aprendizaje en sistemas de información a nivel de especialización o a nivel de maestría y como pueden ver en este slide grandes profesionales representados en algunas de estas organizaciones ya están allí cumpliendo ese sueño liderando proyectos avanzando con iniciativas propias o participando de organizaciones muy importantes que hoy por hoy los han acogido precisamente por ese plus que ellos están aportando a cada uno de sus sectores empresariales esos son otros emprendimientos algunos estudiantes que han egresado y orgullosamente ya hoy son empresarios y nos brindan su plus precisamente con estas ideas que han cristalizado a la luz de los sistemas de información geográfica iniciativas donde podemos compartir pueden tomar ustedes una notita de estas páginas web para que puedan incluso interactuar con ellos para no cansarlos más quisiera dejarles nuestras redes para que por favor nos sigan allí para que puedan compartir un poco con otros colegas también esta gran iniciativa académica que nos traen desde Austria y que estamos precisamente actualizando cada vez estamos generando iniciativas y proyectos de aprendizaje también con muchos de nuestros estudiantes y académicos de nuestros nodos regionales y lo que queremos es precisamente ajustarlos al contexto regional que ese estudio que estamos cursando de manera virtual con alta calidad y gran prestigio de estas universidades se resulta útil precisamente para las problemáticas que estamos atendiendo en América Latina así que esas son nuestras redes son nuestros correos electrónicos para que por favor también los tomen en cuenta y soy Jenny Correa desde Colombia orgullosamente los puedo atender resolver sus inquietudes mi colega Inés María Segovia también los puede atender desde Equipo Ecuador para atenderles todas las inquietudes que puedan tener muchísimas gracias por este tiempo y bienvenidos a la comunidad de Unyes gracias Jenny excelentes láminas que resumen lo grande que es una red internacional a la cual muchos tenemos la suerte de pertenecer pues tenemos una comunidad en las redes sociales que siempre están moviendo y siempre están difundiendo esta temática que a todos nos envuelve los sistemas de información geográfica muy bien continuando con nuestra agenda vamos a recibir todas las consultas que quieran hacer a Omar al respecto de la ponencia tenemos por el momento algunos saludos de Jorge Sibisaca que manda saludos desde Ecuador y comentando que le ha interesado mucho este este tema Jorge Danilo Eras también nos comenta que le ha parecido excelente el tema desde Bogotá desde Bogotá Karen Gómez también envía saludos y manifiesta que está interesada en el tema también quiero decirles que pueden levantar la mano aquellos colegas que deseen se les active el micrófono y puedan realizar sus consultas por medio de audio está habilitado de igual manera Juan Daniel Tarazona agradece a Unigis por estos emprendimientos y envía saludos desde Bogotá otro colega llamado Jaime Tarquino Carvajal tiene un comentario que lo voy a leer en este momento buenas tardes ingeniero Omar le escribe Jaime Tarquino desde Jamundi Colombia un agricultor de Uchuba para exportación primero que todo quiero felicitarlo por su ponencia y el excelente trabajo que ha venido realizando en el Ecuador veo con beneplácito que el vecino país que en el vecino país hay un gran acompañamiento de las compañías de seguros al agricultor en ese orden de ideas podríamos afirmar entonces que una banca fortificada el acompañamiento de las compañías aseguradoras y el apoyo indiscutible de las herramientas SIC hacen de la agricultura un negocio productivo y rentable ¿qué tan confiables son los índices NDBI para mi cultivo? gracias Jaime Tarquino Carvajal cultiva Uchuba bueno muchas gracias por el comentario a Jaime Tarquino y claro estoy muy de acuerdo con él este tipo de este tipo de tecnologías funcionan únicamente cuando cuando todos los actores están de acuerdo la banca las empresas aseguradoras el gobierno y los agricultores es un trabajo de equipo por otro lado la verdad no conozco el cultivo pero el NDBI funciona muy bien especialmente para cultivos que tengan herbáceos por ejemplo o gramíneas como el maíz el arroz no tanto por ejemplo para frutales no funciona muy bien entonces depende depende de los cultivos el índice que se puede utilizar hay otros índices también que tal vez pueden ser mucho más mucho más eficientes entonces también bueno una de las condiciones del NDBI es que los cultivos deben ser relativamente consolidados es decir que las áreas de cultivo sean extensas especialmente si utilizamos las imágenes MODIS cuya resolución es moderada no es tan alta ahora si nosotros utilizamos imágenes de dron o imágenes satelitales de alta resolución entonces inclusive se puede hacer también en frutales hay casos que utilizan el NDBI en cultivo de olivos entonces todo depende del cultivo de los insumos que nosotros utilicemos para saber si es que son eficientes o si es que podemos buscar otras alternativas excelente estimado Omar bueno si es que nuestro colega Jaime Tarquino deseara ampliar el tema en base a la respuesta recibida puede hacerlo pero tenemos más preguntas y saludos Juan Pablo Trujillo Clavijo también un saludo desde la Universidad de Tolima Facultad de Ingeniería Agronómica Dayana Jiménez también envía saludos desde la Universidad de Tolima Diego Henao también nos envía saludos y Lisset Mayerli Cáceres indica que gran trabajo excelente seminario estamos nosotros agradecidos por su asistencia y por su participación por dejarnos estas preguntas para poder ampliar los temas y aprovechar un poco más del experto invitado hoy día para que nos pueda traer novedades y siempre aplicadas desde el campo de los sistemas de información geográfica Jenny Rodríguez agradece por este webinar tan importante para aumentar nuestros conocimientos cordialmente desde Mosquera Cundimarca Colombia también Sandra Paredes envía saludos desde Ecuador y felicita y expresa que le ha parecido muy interesante y solicita la presentación solicita el envío de la presentación vale la pena recordar que a todos ustedes les llegará en 24 horas un certificado de asistencia a este webinar y también les llegará a todos para que puedan compartir con sus colegas el enlace para ver la grabación es muy cómodo ver la grabación desde un celular o desde cualquier dispositivo pudiendo atrasar adelantar en fin y verla con comodidad así que estén atentos también a las redes que por ahí también las vamos a distribuir el enlace Rosa Campos está ya respondida la consulta que ella hacía y nuestro colega Diego Henao nuevamente consulta estos modelos presentados para cultivos semestrales se aplican para cultivos perennes o semiperennes por ejemplo café sí debido a que el monitoreo por las imágenes puede ser como lo había mencionado continuo entonces sí puede ser aplicado también para cultivos perennes generalmente el NDVI a lo largo del año tiene ciertas variaciones dependiendo de los meses que son más lluviosos o más secos entonces nosotros generamos una curva de la distribución del NDVI a lo largo de cada año y podemos ver si es que estos han subido o han bajado en relación a un promedio del análisis de algunos años entonces sí efectivamente puede ser también utilizado para cultivos perennes gracias Omar nuestro colega John Gregory Quispe nos solicita el micrófono desea hacer una consulta en este momento estoy habilitando su micrófono y le pedimos que por favor nos pueda comentar adelante John John adelante por favor bueno el colega el colega ya no puede comentar muy bien siguiendo con David David Candela muchas gracias por la ponencia ingeniero Omar Imelda Félix saludos desde Ecuador Sergio Duque de igual manera envía saludos desde Colombia y agradece por este tipo de espacios Karen Adriana Gómez también consulta por los diapositivas y eso se les va a enviar posteriormente Víctor Hugo Ibáñez saluda desde Medellín Colombia y dice que también está interesado en la grabación de tal manera que no pudo asistir porque tuvo problemas con el audio Lisette Mayerly también envía saludos desde Santander desde Perú también nos envían saludos Rodman Montaño Lady Marcela Castellanos también envía saludos desde la Facultad de Ingeniería Forestal en Santander Colombia y aquí nuestro colega Rodman Montaño de Perú nos consulta sobre qué libro es recomendable para entender mejor el NDBI y el NDWI bueno hay varios artículos relacionados al tema sea el NDBI es un índice que se ha utilizado ya durante muchos años creo que desde los ochentas entonces hay mucha bibliografía con todos si es que quieren profundizar sobre estos temas yo también puedo compartir los artículos que se han generado únicamente tendrían que mandarme un mail a mi correo y me solicitan cuál de los tres artículos desean y yo les puedo compartir un PDF excelente Omar muchas gracias bueno vale la pena recalcar que los emails de Omar y de un y que están abiertos para cualquier consulta para cualquier solicitud también y ya saben nos encuentran en las redes para interactuar saludamos también aquí está desde Tucumán Argentina Augusto y Florencia Gutiérrez nos pareció muy interesante la presentación nuestra consulta es si tiene experiencia en casos de riesgo sobre cultivos de vid qué tipos de índices se pueden aplicar teniendo en cuenta que es un cultivo de zonas semi-áridas muchas gracias bueno la verdad no tengo experiencia sobre ese cultivo pero yo creo que ahí se podrían utilizar los índices climáticos como los de precipitación por ejemplo todo depende cuál es el riesgo lo que nosotros tenemos que identificar es cuál es el principal riesgo que amenaza este cultivo pero por ejemplo el NDVI no sería muy recomendable para la vid porque no es es un arbusto pequeño no tiene demasiado follaje entonces sería un poco más complicado para este cultivo pero se podrían utilizar otros índices como por ejemplo el de precipitación o el de temperatura todo depende cuáles son las condiciones de la información en cada uno de los países por ejemplo en Ecuador si bien últimamente se ha trabajado mucho en mejorar la información climática las experiencias meteorológicas de los años pasados tenemos ciertos vacíos en ciertas regiones problemas con los datos entonces todo depende de las condiciones puede ser que en Argentina tengan muchas mejores bases de datos climáticas y puedan utilizar índices de precipitación o de temperatura ahora por otro lado si es que tienen mapas temáticos de suelos geomorfológicos de clima también se pueden utilizar estos mapas para evaluar las zonas más aptas para el cultivo y si están en las zonas más aptas obviamente van a tener una menor vulnerabilidad a los diferentes riesgos gracias Omar muchas gracias Liliana Fernández envía desde Paraguay estamos con varios países agradecemos a todos quienes se han conectado han respondido a las publicaciones ya saben que también pueden levantar la mano para que les active el micrófono y participar también pueden expresar algún comentario no es necesario hacer solamente preguntas Lizeth dice que me interesa obtener más información con relación a la maestría en GIS o en la especialización con todo gusto Lizeth le vamos a enviar información y usted tiene también los correos y también el whatsapp de las colegas que están tanto en Ecuador como en Colombia que le van a atender con prontitud y con toda la información que requiere Lorena Muñoz cordial saludo también también estoy interesada en la grabación ya eh David Viscano nos comenta hola quisiera mayor información sobre los temas a tratar tanto en la maestría y la especialización además quisiera saber sobre los costos por último consultar si la universidad patrocinadora está reconocida por la Sunedu en Perú para que el título tenga validez en el país saludos cordiales perfecto David te puedo adelantar con un sí a todas tus consultas pero estamos tomando nota de tu nombre y tu correo para poderte enviar una comunicación expresa con todas las consultas que has realizado Lorena Muñoz agradece por este tipo de espacios de intercambio Laura Stephanie envía saludos y dice que está interesada también por la grabación y vale la pena volver a recordar que les va a enviar el enlace a la grabación que consiste de ingresar y solamente registrar nombre apellido y correo electrónico para que puedan ver en extenso la grabación de este webinar y también puedan compartir a los colegas de la oficina o los colegas interesados en estos temas porque no hay mejor cosa que compartir este conocimiento que no siempre se lo encuentra en los libros rocío muñoz nos dice agradece por la información y es me parece muy interesante saber sobre el desarrollo de estas herramientas para la gestión del riesgo agrícola Diego Henao agradece y solicita otra pregunta que dice además de factores climáticos se pueden incluir otros factores como estimar el riesgo de ataque de plagas o enfermedades principales en cultivos para calcular el seguro o entre más componentes tenga la estimación del seguro es más complicado calcular el seguro sí efectivamente los bueno si hablamos de los seguros indexados estos se diseñan generalmente máximo para dos riesgos es decir generalmente es para uno para sequía para inundación no pueden ser multi riesgos como son los seguros convencionales pero claro se puede también hacer hay diferentes productos cartográficos para la gestión de riesgos de enfermedades nosotros tenemos cartografía temática base sobre las condiciones del suelo y del clima de un sector en particular podemos contrarrestar esto con las condiciones favorables para una enfermedad o una plaga y determinar qué áreas son las más susceptibles a ser atacadas por estas plagas o enfermedades entonces sí los SIC son una herramienta muy efectiva y que puede ser utilizada de muchas maneras para la gestión del riesgo agrícola gracias Omar seguimos con otras consultas tenemos un poco más de tiempo de manera que voy a leer en extenso algunos saludos porque nosotros somos los agradecidos por su participación Karen Adriana Gómez una pregunta ¿hay algún tipo de software que no sea de difícil acceso para poder hallar estos indicadores como el NDVI o demás factores ya en determinados cultivos o para tener ciertas bases o generalidades dependiendo dependiendo de los productos que nosotros vamos a utilizar por ejemplo las imágenes MODIS que ya utilizado son unas imágenes que están ya altamente procesadas y que los índices ya están calculados desde el proveedor pero si es que nosotros queremos utilizar imágenes crudas obviamente necesitaremos software de procesamiento digital de imagen perfecto Sandra Paredes agradece y expresa que está muy interesante también manifiesta que compartirá la oferta académica de UIGIS a sus compañeros de la institución del Ministerio del Ambiente provincia de Cañar en Ecuador los agradecidos somos nosotros Sandra y ya verás que no se arrepentirán es un estudio internacional en América Latina es estudiar en Europa desde Cañar en Ecuador y también vale la pena comentarte que puedes ver en la página web hay una sección donde se indica algunos planes por tratarse de grupos algunos descuentos por grupos glory stefani navarro buenas tardes de qué otra manera se pueden validar los estudios aparte del cuadrado no hay diferentes análisis estadísticos que se pueden utilizar todo depende de nuestro caso de estudio lo interesante es que el mapa que nosotros generamos está diciendo que algo es de cierta manera lo que nosotros tenemos que validar es que eso realmente ocurra en la realidad entonces hay diferentes modelos y análisis estadísticos para este fin todo depende del objetivo de nuestro estudio y de cada caso en particular gracias Omar gracias también a Gloria por su participación Luis Santa Cruz Narváez solicita pensum y costos bueno Luis te enviaremos todo toda la información para que puedas tomar una decisión y vale la pena también comentar que estamos muy cerca del cierre de las inscripciones y también del inicio de la maestría la el inicio de la maestría es con un seminario introductorio para los que puedan asistir de forma presencial o también de forma virtual como está sucediendo en este momento Ruth Gregorio nos comenta la maestría está avalada en Guatemala estimada Ruth quiero responder brevemente afirmativamente si hemos tenido también estudiantes de Guatemala está avalada en todos los países de América Latina pero con mayor solvencia te vamos a enviar la información para que tú puedas tranquilamente revisarla y tomar una decisión aquí John Gregory Quispe buenas tardes reciban un saludo cordial agradezco mucho la presentación pregunta ¿cómo determino el NDVI en imágenes satelitales provenientes de otros sensores diferentes al satélite MODIS? por ejemplo en Perú tenemos un satélite en órbita de 70 centímetros de resolución muchas gracias bueno para calcular el NDVI lo que tenemos que tomar en cuenta es que nuestras imágenes tengan las bandas del infrarrojo cercano y el rojo del espectro visible eso es lo más lo más importante gracias Omar Lisette Mayerly nos pregunta quisiera saber en Colombia ¿qué universidad es la que valida los títulos obtenidos con UNIGIS? bueno en cuestión de Colombia tenemos muchos muchos colegas graduados y con el título validado estos títulos solo se convalidan ante el Ministerio Nacional de Educación es decir ya es un hecho que UNIGIS tiene gran presencia en Colombia de tal manera que no tienes por qué preocuparte están completamente validados pero te adiciono de que se te enviará mayor información desde la oficina que tenemos en Colombia Rodman Montaño consulta ¿cuál es el correo del ponente Omar para obtener más información sobre el NDPI y el NDPI de doble bueno mi correo es ovalverdearias arroba yahoo.com perfecto Omar gracias de todas maneras puede escribir al correo que está viendo en pantalla y nosotros le haremos llegar el correo de Omar en el caso de que no haya podido tomar nota o también le reenviaremos el correo no hay ningún problema Cristian René Vanegas buenas tardes primero quiero felicitar por esta gran capacitación y quiero saber más sobre estudios con UNIGIS gracias saludos desde Valledupar Colombia perfecto Cristian se te va a escribir al igual que a todos los colegas los agradecidos somos nosotros por tu asistencia Karen agradece nuevamente Juan Pablo Trujillo Clavijo pregunta también se puede usar QGIS es software libre de alta calidad donde podemos hacer NDVI claro realmente el software que ustedes utilicen no es lo importante lo importante es saber que se puede hacer este tipo de estudios y que lo hagan utilizando los medios que ustedes tengan inclusive se puede hacer estos cálculos sin necesidad de un software de un software de SIC hay muchos utilizan R que también tiene una que también tiene unas extensiones geoespaciales también a veces utilizan MATLAB entonces realmente hay a la disposición muchos softwares que se pueden utilizar para hacer este tipo de estudios gracias Omar Pedro García realiza una pregunta muy interesante sobre UNIGIS pregunta si UNIGIS tiene postdoctorado bueno estimado Pedro tú sabes que UNIGIS te extiende un diploma de Magister Science de la Universidad de Salzburgo y está sustentado por su departamento de Geoinformática ZGIS de la Universidad de Salzburgo en ese sentido al tener tú este título de Magister en Ciencias puedes perfectamente continuar estudios en universidades de Europa y más propiamente con el departamento de Geoinformática ZGIS en la Universidad de Salzburgo en Austria Pedro García es de Durango México gracias a ti Pedro por tu participación y también te escribiremos con la información que solicitas Abner Roblero dice soy de Guatemala y llegó un poco tarde por el tema del horario y también estará atento a la grabación y a todas las comunicaciones que se enviará respecto a este webinar tengan en cuenta que todas las respuestas o todas las preguntas hasta este momento han sido respondidas tengo un colega más precisamente Abner que levantó la mano te voy a habilitar el micrófono estimado Abner para que puedas realizar la consulta que solicitas adelante Abner hola Abner bien entonces Miguel Ángel Castro también solicita el enlace al video porque llegó tarde se les va a enviar este tengan por seguro muy bien Meli Joana Maldonado también levantó la mano pero lamentablemente no tiene para activarle el micrófono así que si dispones de unos minutos podrías realizar tu consulta en forma escrita acá nuestra colega Laura Stephanie Rayo también indica y solicita que se le envíe información sobre Unigis porque dice que le podría interesar Roberto Lemus también agradece y estará atento a la grabación ok aquí está Abner nuevamente y bueno te confirmo que sí vas a tener acceso a la grabación estimado Abner bien ya solamente nos quedan unos cuantos agradecimientos como el de Jean Luxon Pierre aquí nuestro colega Pedro García envía un saludo para los profesores que integran Unigis recomienda Unigis estuve en una estancia en la Universidad San Francisco de Quito de Ecuador y fue un placer trabajar con los doctores Richard Ressl y Leo Zurita Jean Luxon Pierre es de Haití estamos atentos estimado Jean Luxon a cualquier consulta que desees hacer o también a cualquier comunicación que envíes bien estamos nosotros muy complacidos de haber tenido una amplia asistencia y de varios países siguen los agradecimientos pero también el tiempo es nuestro peor enemigo muy bien para culminar esta este interesante webinar a tiempo de confirmarles que estén atentos a las redes donde se publicarán otros webinars como estos normalmente ya es costumbre el último jueves de cada mes se realizan este tipo de webinars cualquier cambio se comunicará por las redes estimado Omar este yo creo yo creo que ya es tiempo de que puedas dejar o darnos tu mensaje de despedida en caso de que sigan llegando más consultas se les enviará por correo pueden continuar mientras dura el webinar hasta hasta la despedida haciendo sus consultas que se les enviará aquí levantó la mano Jan Luxon Pierre Jan Luxon te estoy habilitando el micrófono para que puedas comunicarte lamentablemente hay algún problema que no deja que se pueda habilitar el micrófono bueno listo estimado Omar por favor tienes el micrófono para tu despedida con lo que concluiríamos este interesante webinar recalcándote el agradecimiento por habernos compartido tan interesantes conocimientos adelante Omar bueno yo quiero agradecer también a todo el grupo que forma parte de Unigis América Latina por haberme concedido este espacio para poder compartir mi trabajo también agradezco a todas las personas que han asistido a este webinar gracias por su interés y por sus preguntas y si es que queda alguna duda mis contactos van a estar también en la presentación si necesitan más información adicional o como mencioné los artículos científicos me pueden mandar un mail y yo con gusto les compartiré la información que necesiten y otra vez muchas gracias a todos no 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 nada Gracias. Gracias.